Hola, bienvenidos a Aquí Ten Trenas, un programa dedicado para ustedes en casa, para que cambien esa rutina, vamos a cambiar esa energía, vamos a mejorar nuestra actitud y a mejorar nuestra salud. Acá mi nombre es Simón, mi compañera Valentina, mi compañero Mateo, vamos a enseñarles una rutinita enfocada en pierna sin implementos. ¿Listo? Lo más importante, desde el inicio al final, el calentamiento. Vamos a empezar con una movilidad articular. ¿Listo? Empecemos con las piernas, vamos a hacer una rotación del tobillo, eso es, hacia adentro o interior. Muy bien, hacia afuera, hacia afuera, excelente. Arriba y abajo, plantiflexión, dorsiflexión, eso es, excelente. Cambiamos de pierna, rotación interior, rotación hacia afuera, arriba y abajo, excelente. Agarro mi pierna por debajo, puedo poner mi mano en una sillita o en la pared, simplemente para tener apoyo. ¿Listo? No nos vamos a complicar, vamos acá, excelente, vamos. Eso es todo, vamos a cambiar, ahora vamos subiendo a la caderita, vamos a soltar, vamos a soltar. Eso es, amplia, amplia. Vamos a hacerla corta, corta, suelte esa cadera, suéltela, suéltela, suéltela. Al otro lado, amplia, eso es, eso es, excelente, vamos. Cortica, cortica, cambiamos en tres, dos, uno, seguimos en caderita, vamos. Cambiamos, eso es, eso es, rotación. Dejamos la cabeza mirando hacia el frente, eso es, vamos con los brazos, hombros, arriba y abajo. Eso es, unos pequeños círculos hacia el frente, vamos. Hacia atrás, excelente, brazos. Eso es, vamos a abrir, acá, palmas mirando hacia arriba, vamos. Palmas mirando hacia abajo. Eso es, cruzamos desde acá ya, tener muy en cuenta la respiración, la respiración, inhalar. Voy soltando, exhalando de a poco. Arriba las manos. Terminamos con la cabeza, suavecito, una presión. Tres, dos, uno. Cambiamos. Tres, dos, uno. Hacia abajo. Tres, dos, uno. Hacia atrás, no necesito presión. Tres, dos, uno. Vamos a activar un poquito más. Vamos con un merengue. Vamos a soltar. Suelte, suelte, suelte. Eso es. Sube un poquito más las rodillas. Sube un poquito más. Vamos. Eso es. Y estiramos. Abrimos piernas lentamente. Puntas mirando hacia el frente. Sin flexionar rodillas. Vamos abajo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ambas manos. Pierna derecha. Tres, dos, uno. Ambas manos. Pierna izquierda. Tres, dos, uno. Muy bien. Vamos con cuádriceps. Misma recomendación. Sillita, pared para hacerlo bien. No me cambien de brazo. Misma mano, misma pierna. Cambiamos. Eso es. Tres, equilibrio. Tres, dos, uno. Excelente. Voy a explicarle la rutina de hoy. Rutina de pierna sin implementos. Listo. No necesitamos nada. Necesitamos solamente buena actitud. Excelente disposición. Listo. Consta de cinco ejercicios nada más. Tener muy en cuenta la técnica. Es lo principal. Entonces, los que tengamos problemitas en las algunas rodillas lo hacemos, por favor, más lento, con más paciencia, sin afanarnos. Listo. Primer ejercicio. Ojo, pues. Los vamos a enumerar. Los vamos a enumerar. Vamos con una estocada o avanzada trasera. Vamos acá. Posición inicial. Pierna atrás. Pierna atrás simplemente. Acá hacemos el conteo y vamos a bajar simplemente. Esencial. No toco el piso. Listo. Ejercicio número uno. Inmediatamente pasamos al ejercicio número dos, que es una más cortica. Una más corta. Siempre mantengo la posición. Regla principal en los ejercicios. Rodilla no sobrepasar punta del pie. Repito. Rodilla no sobrepasar punta del pie. Listo. Ojo, pues. Número uno. Abajo. Número dos. Corta. Número tres. Sentadilla cerrada. Sentadilla cerrada. Listo. Ojo, pues. Estamos trabajando con la pierna derecha. Entonces, número uno. Número dos. Número tres. La pierna derecha va a abrir para el cuarto, que es una sentadilla. Recuerden, espalda recta. Tensionar abdomen. Piernas bien apretadas. Listo. Número cuatro. Y el último es una avanzada amplia. Listo. Pierna la que va a trabajar la derecha. Abro. Esencial. Puntas mirando al frente. Rodilla firme. Pierna sin flexionar. Otra vez. Quinto y último. Listo. La cosa es lo importante. Vamos a devolvernos en los ejercicios. Es decir, cinco. Cuarto. La sentadilla. Tercero. La corta. Segunda. Cortica. Primera. Eso es. Y ahí es que podemos parar. Ojo, pues. Que ese es solo el trabajo de la pierna derecha. Listo. Vamos a prepararnos. Está fuertecito. Está sabroso. El ejemplo con la pierna izquierda. Listo. Nos fuimos. Como la posición. Vamos acá a la primera. Flexionamos. Uno. Dos. Tres. Ojo que la izquierda es la que abre. Cuatro. Y cinco. Ahí no termina. Recuerde. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Eso es todo. Ahí paramos. Soltamos las piernas. Vamos. Eso es. Traigan la toallita. Preparen la agüita. Que nos fuimos. Listo. Listo, compañeros. Nos fuimos. Vamos a escuchar bien el conteo. Cinco ejercicios. Cinco. Están enumerados. Listo. Entonces, para no perdernos, les voy a colaborar. Vamos, pues. Posición. En tres. Dos. Uno. Uno. Dos. Tres. Abre el cuarto. Quinto. Abre. Vamos abajo. Eso es. Se devuelve. Cuarto. Tres. Dos. Uno. Recuerden no tocar el piso. Descansa. Listo. Tres segunditos. Suelta. Tres. Dos. Uno. Pierna izquierda. Eso es. Abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Abre. Amplio. Cinco. Devuelve. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Descansamos. Eso es. Vamos. 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 Eso es. Empezamos otra vez. Vamos con cinco segundos cada ejercicio. Cinco segunditos. Listo. En tres. Dos. Uno. Número uno. Pierna derecha. Vamos. Tres. Dos. Uno. Número dos. Número tres. Cerradita. Vamos. Siempre mirando las rodillas. Que estén bien. Tres. Dos. Uno. Cuarto. Se va sintiendo. Se va sintiendo. Tres. Dos. Uno. Abro. Eso es. Tres. Dos. Uno. Nos devolvemos. Cuatro. Eso es. Cuatro. Muy bien. Tres. Dos. Uno. Al tercero. Excelente. Muy bien. Vamos. Dos. Quédese ahí. Tres. Dos. Uno. Vamos al uno. Se queda. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bueno. Descansa. Aproveche. Ahí estamos adquiriendo bastante tensión en cuádriceps. Listo. ¿Qué es bueno? Soltar un poquito. Hacer un pequeño masaje. Pequeña palpitación. Y seguir. Listo. Pierna izquierda. Atrás. Nos vamos. Tres. Dos. Uno. Abajo. Eso es. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Número dos. Eso es. Quieticos. Tres. Dos. Uno. Número tres. Cerradita. Muy bien. Tres. Dos. Uno. Abre cuádriceps. Eso es. Tres. Dos. Uno. Abrimos. Sin miedo. Vamos. Tres. Dos. Uno. Recuerden. Nos devolvemos. Cuatro. Excelente. Vamos. Tres. Muy bien. Dos. Cortica. Uno. Larga. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Eso es. Respiramos. Inhalamos. Exhalamos. Listo. Vamos a complementar el ejercicio con una cosita más. Listo. Vamos con un pequeño rebote en la posición. Listo. Pequeño rebote. ¿Cómo así? Simplemente aguantar posición y subir y bajar sin necesidad de tirar la rodilla adelante. Solamente subo y bajo, manteniendo la tensión. Listo. Estamos listos en cinco, cuatro, tres. Pierna derecha. Dos. Uno. Vamos pescadilla normal. Uno. Dos. Tres. Abro. Uno. Dos. Tres. Me devuelvo. Uno. Dos. Tres. Cierro. Uno. Dos. Tres. Corta. Uno. Dos. Tres. Número uno. Uno. Dos. Tres. Eso es. Descanso. Suelto piernitas. Nos preparamos. Nos preparamos. Nos preparamos. Vamos en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vámonos. Tres rebotes. Uno. Dos. Tres. Eso es. Cierro. Uno. Dos. Tres. Cerradita del todo. Uno. Dos. Tres. Tres. Abro. Uno. Dos. Tres. Del todo. Uno. Dos. Tres. Me devuelvo. Uno. Dos. Tres. Cerradita. Uno. Dos. Tres. Atrás. Uno. Dos. Tres. Última. Uno. Dos. Tres. Eso es. Tiempo. Tomen agüita. Rapidito que nos fuimos. Rapidito. Rapidito. Agüita. Viene una parte durita. Señores. Señoritas. Caballeros. Niños. Vamos. Vamos. Diez segunditos. Vamos. Nos fuimos. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Qué sigue, señores? Simplemente parte isométrica. Es decir, pongo la posición. Me hago en posición. Me quedo quieto. Listo. Aguanto la tensión en mis músculos. Respiración constante. Respiración constante. Listo. Cinco segundos. Cinco segundos. Cada posición. Listo. Ojo, pues. Pierna derecha. Nos fuimos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos. Me quedo. Tres, dos, uno. Corta. Dos, uno. Cerrada. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Abro la normal. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Amplia. Eso es. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cerradita. Tres, dos, uno. Atrás. Tres, dos, uno. Amplia. Eso es. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Descanso. Diez segunditos de descanso. Vamos con un pasito de merengue. Pasito de merengue. Vamos. Vamos. Suelta. Suelta. Eso es. Vamos, pues. Nos fuimos. Pierna izquierda. Pierna izquierda. Listo. Atrás posición. Paso. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Abajo. Eso es. Cambia. Segunda. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cerradita. Vamos por acá. Excelente, Valen. Excelente la posición de 90 grados. 90 grados de las rodillas en referencia a la punta del pie. Listo. El que sigue, ¿cuál es? ¿Cuál sigue? Ay, ay, ay. Muy bien, muy bien. Ya deben mecanizar los números. Mecanícenlos para que sea mucho más fácil. Excelente este hijo. Excelente. La última. ¿Cuál es? Vamos. Eso es. Cinco, cuatro, tres, dos. Nos devolvemos. Eso es. Tres, dos, uno. Cierro. Uno. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Del todo. Eso es. La última. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Suelto. Eso es. Suelta un poquitico las piernas. Toallita. Agüita. Eso es. Relájense. Viene la parte final. Vamos. Simplemente seguido los ejercicios. No vamos a quedarnos tanto tiempo en la posición. Pero hay que hacer el movimiento un poquito más rápido. Listo. Más rápido. Más rápido. Listo. Pierna derecha. Nos fuimos. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Posición número uno. Posición número dos. Número tres. Número cuatro. Número cinco. Eso es. Se devuelve. Número cuatro. Número tres. Número dos. Número uno. Uno. Excelente. Listo. Pierna izquierda. De una. Posición número uno. Número dos. Número tres. Número cuatro. Número cinco. Si no puede seguir. Si no puede acomodar. Cuatro, perdón. Si no puede continuar con la rutina. Simplemente para. Simplemente para. Listo. Cerradita. Eso es. Y lo puede hacer mucho más lento. No hay problema. Listo. Uno. Descansamos. Eso es. Descansamos. Ahora ojo. Ojo. Lo vamos a repetir dos veces por pierna. Recuerde. Y de vuelta es una. Y de vuelta es una. Luego vamos con la otra pierna. Dos veces. Dos veces nada más. Listo. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Posición número uno. Eso es. Número dos. Muy bien. Número tres. Número cuatro. Número cinco. Vamos. Número cuatro. Eso es. Número tres. Número dos. Número uno. Recuerde que repetimos. Volvemos a empezar con la derecha. Número dos. Eso es. Eso es. Número tres. Número cuatro. Y número cinco. Vamos. Se devuelve. Número cuatro. Eso es. Número tres. Número dos. Número uno. Eso es. Recuerde no recargar las manitos en la rodilla. No necesitamos más peso. Descansa. Respiro. Respiro. Vamos con la otra piernita. Suelte. En cinco, cuatro, tres, dos. Pierna atrás. Vamos. Número dos. Número tres. Número cuatro. Y número cinco. Vamos. Abajo. Número cuatro. Eso es. Número tres. Número dos. Y número uno. Volvemos a empezar. Número dos. Número tres. Número cuatro. Y número cinco. Eso es. Nos devolvemos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Uno. Eso es. Nos quedamos. Nos quedamos. Descansa. Eso es. Señoras y señoritas, para terminar, vamos con un poquitico de abdomen. Poquito de abdomen. Listo. Manitos acá nos va a servir como parte regenerativa. No nos quedamos quietos, pero vamos a permitir mayor circulación para recuperar lo que acabamos de hacer. Listo. Manitos en pecho. Acá arriba. Flexión de cadera. Eso es. Rodillas arriba. Muy bien. Excelente. Recuerda la activación de la cadera. No es dejarla quieta, no es dejar los hombros quietos. Es también flexionar. Listo. Muy bien. Excelente. Más rapidito. Vamos. Más rapidito. Eso es. Muy bien. Estamos activando toda la zona abdominal, toda la zona core. Muy bien. Más rapidito. Vamos. Vamos. Excelente. Eso es. Vamos. Seguido. Seguido. Muy bien. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos con la parte de los oblicuos. Listo. Simplemente giro el pie. Mano a 90 grados. Flexión de la cadera lateral. Se junta la rodilla con el codo. Listo. Vamos con 20 repeticiones. Vámonos. 5, vamos. 10. 15. 20. Cambia de lado. Vamos. 5. 10. Muy bien. 15. 20. Muy bien. Volvemos al primero. Ya vamos a acabar. Vamos, vamos. Vamos acá. Manos en el pecho otra vez. Ahora un poquito más activo. Más activo. Más fuertecito. Vamos. Eso es. Ya vamos a acabar. Dele. Dele. Vamos. 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 Aprete el abdomen. Apretelo. Vamos. Vamos. Excelente. Vamos. Sigue. Seguidito. Seguidito. Vamos. Vamos. Eso es. 10 segundos más. Acelere. Vamos. 2. 1. Obliguos de 1. Sin descanso. Vamos. Mismas 20. 20. 10. 15. Eso es. 20. Cambiamos de 1. Ya vamos a acabar. Dele. 5. 10. 10. 20. Excelente todos. Excelente. Un aplausito para cada uno. Vamos a movernos. Vamos a movernos para finalizar. Eso es. Ahora nos toca de arriba hacia abajo. Suavecito. Inhalo. Brazos arriba. Exhalo. 3 segunditos. Inhalo. 1, 2, 3. Exhalo. Inhalo. 1, 2, 3. Exhalo. Muy bien. Vamos a mover la cadera. Eso es. Cambiamos de lado. Excelente. Piernas. Soltamos. Merengue. Golpes. Golpes. En los cuádriceps posteriores. Eso es. Vamos a terminar como se debe. Buen estiramiento. Abro piernas. Punta mirando al frente. Abajo. A la derecha. A la izquierda. Muy bien. Inclino mi cuerpo así como estoy. Cambiamos. Otra vez. Vamos con cuádriceps. Apoyadito. Eso es. Cambiamos. Excelente. Muy bien. Vamos para la parte posterior que entrenamos bastantico. Totalmente extendida, flexionada. Vamos abajo. Cambiamos. Muy bien. Recuerden continuar con su estiramiento. El que quieran en casa. Recuerden que el estiramiento es igual de importante que todo el entrenamiento como tal. Listo. Recuerden en casa que tus ganas de cambiar sean más grandes que tus excusas. Aquí los esperamos. Exactamente. Aquí los esperamos. Aquí te entrenas. La próxima clase. La profesora Valentina. Una clasecita de glúteo, abdomen y pierna. No se me queden quietos en casa. Y vamos a cambiar ese estilo de vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!